Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Proteger la familia y rescate de los valores, prioridad de la Alcaldía de Tunja. Se dispuso un espacio de integración familiar donde compartieron un momento de diversión y rectificaron su compromiso como educadores en valores. Tenemos que proteger la familia. Hoy hay una obligación de reunirnos un día al año para decirle a la familia, familia recuerde sus valores, la importancia que tiene. Pero por encima de eso es simplemente un momento, un símbolo, porque el Día de la Familia debe ser todo el tiempo, todo el tiempo, porque tenemos que recuperar esos valores de integración, de concordia, de solidaridad, de respeto en la familia. Y son esos valores los que tenemos que resaltar hoy. La Alcaldía Municipal piensa en la familia. Creo que a veces todos los programas van en torno a otras cosas y se olvidan del núcleo fundamental de la sociedad que es la familia. Y nosotros como familia estamos muy contentos de que se abran espacios como este. Entonces, pues darle gracias a la Alcaldía, a la Secretaría que permite el tema. Y bueno, disfrutar como familia que es el propósito central. Hay que agradecerle al alcalde que es el que nos está haciendo esta actividad. Estamos en una actividad acá en el Parque Recreacional del Norte, una excelente actividad de la Alcaldía en acompañamiento con la policía. Hay súper juegos para todos los niños, muchos inflables, muchas diversiones. Están súper invitados. Es un excelente día en familia. Agradable para los niños, para los adultos. ¿Qué puedo decir yo? Acá en Tunja hacía falta mucho esto, más por los niños y por la gente adulta, porque hay gente adulta divirtiéndose demasiado. Creemos que si afianzamos los vínculos de unidad, de diversión entre la familia, vamos a tener menos problemáticas, porque a veces no tenemos el tiempo como familia para compartir y creo que sea dispuesto de todo un día para que se tengan esos espacios de integración familiar. ¡Gracias! 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 TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.